Hola, bienvenido, bienvenida en el espacio Maravico Naturalmente Padres. Somos especialistas en cochecitos todoterreno, distribuidores oficiales de la marca Vexa y como no, en nuestro espacio hablaremos de los carritos de bebé. Desde la experiencia personal y profesional queremos transmitir información útil y práctica que te ayude a orientarte en la elección de tu carrito. Nuestra pregunta de hoy es ¿los cochecitos todoterreno son solo para el campo? Me surge la pregunta porque hace unos días por la tarde estaba cuidando al hijo de mi amiga. Tiene un año y medio y aún va en la silla de paseo. Fui a buscarle a la guardería, al centro de la ciudad, lo monté en la silla y nos pusimos rumbo al parque para jugar un ratito. Y durante el trayecto es cuando me surgió esta pregunta ¿los carritos todoterreno son solo para gente que vive en el campo? Y esta pregunta me surgió básicamente cuando chocaba con cada bordillo con un golpe y no había manera de subir las ruedas delanteras de la silla de una marca además muy conocida y cara que me ha sorprendido muchísimo. Cuando en las baldosas del centro traqueteábamos como un tren y cuando al girar necesitaba la fuerza de los dos brazos para poder manejar la silla supuestamente súper ligera. Ligera es, tengo que reconocer, si la levantas. Pero es que yo conducía la silla, no la levantaba, no hago pesas con la silla sino que la conduzco. Me acordé de nuestro cochecito Vexa en el que llevamos mi hija durante más de dos años. No hemos comprado una silla ligera porque nos encantaba la silla amplia y cómoda que venía con el cochecito y es que no necesitábamos otra silla. Es verdad, hay que reconocer, pesaba bastante más que estas sillitas tipo paraguas. Pero los bordillos de la ciudad no eran un obstáculo. Yo no tenía que levantar el morro de la silla para subir un bordillo, solo presionar un poco el manillar hacia abajo y subía sin problemas. O bajar los bordillos, lo mismo, no tenía que hacer fuerza para levantar las ruedas delanteras porque con sus ruedas neumáticas y suspensión bajaba el bordillo suavemente. Y desde luego que era mucho más manejable que esta sillita ligera que tiene mi amiga. Y me pregunto, ¿cuántos bordillos se suben y bajan en un día en una ciudad? ¿Cuántas escaleras toca subir y bajar? ¿Y las aceras? Sobre todo en el centro histórico de las ciudades, las aceras parecen una carrera de obstáculos y de lisas no tienen nada. Y por no hablar del traqueteo, de la vibración que se produce en estas ruedas pequeñitas, en las baldosas de las aceras, que además hacen un ruido muy desagradable. Y entonces aún no hemos mencionado los adoquines. ¿Son realmente los carritos todoterrenos solo para gente deportista o solo para el campo? Rotundamente no. Los carros y las sillas todoterreno te dan libertad de movimiento. Los bordillos, adoquines de la ciudad dejan de ser un obstáculo. Sí pesan más. Eso es verdad. Y el peso es un factor importante si vives en un quinto sin ascensor y todos los días tienes que subir y bajar el niño y el carro. Y en estos casos las sillas ligeras tienen su razón de ser. Pero si no es tu caso, la manejabilidad y la conducción de un cochecito de bebé o de una silla de paseo es lo más importante. Que puedas llevarlo con una mano. Que no necesites las dos manos y mucho menos tener que esforzarte en girar con el carrito. Porque comparando el tiempo que pasas guardando el carrito o la silla en el maletero, o sea, tienes que levantarlo y sí que notas su peso. Si comparas este tiempo con el tiempo que pasas conduciéndolo, el segundo gana. Pasarás más tiempo subiendo y bajando bordillos, girando y paseando que guardándolo en el maletero o plegándolo. Hace unos días me llamó una mamá que buscaba un carrito para su bebé de dos meses, para su hija de dos meses. Me ha contado que han comprado un carrito, tienen un carrito, un carrito urbano. Porque ellos viven en el centro histórico de una ciudad. Y normalmente hacen vida en la ciudad. Entonces, buscaban en su momento un carrito urbano ligero, porque les han dicho que esto es lo importante. Y bueno, pues urbano, porque ellos viven dentro de la ciudad. Y bueno, aunque salgan algunas veces, pero que no es lo más importante para ellos, sino su día a día se desarrolla dentro de la ciudad. Pero no han contado con los adoquines del casco histórico. Ellos donde viven, las calles están adoquinadas y al salir a pasear con su carrito que tiene las ruedas pequeñas, que es perfecto para terrenos lisos, las nuevas urbanizaciones, donde el asfalto es perfecto. Pero ellos, al salir con los adoquines, constantemente la rueda se engancha entre las piedras. Y es que para ellos es una pesadilla salir a pasear y buscaba otro carrito. Y me preguntaba si... Yo veo raro que ellos puedan necesitar un carrito todoterreno. Y entonces le he explicado nuestra experiencia y estas preguntas que me hacía yo a mí misma, que cuántos bordillos subimos, cómo son las aceras, cómo es el sitio donde nos movemos. Por eso, al final le dije que no, que no me parece nada raro. Que me parece natural que en sitios así como un casco histórico de la ciudad que necesitase un carrito que le da libertad de movimiento. Un cochecito o una silla de paseo que tenga buenas ruedas neumáticas, suspensión para tu comodidad, para de tu bebé, que puedas girarlo con una mano, ganan independientemente del sitio donde vives. En la ciudad, en el campo, en el pueblo o donde sea. El peso es el factor más importante solo en determinados casos. En la gran mayoría de los casos, lo más importante es la manejabilidad. Si os ha gustado este podcast, por favor, darle a las estrellas, valorarlo para que podamos llegar a más personas. Y también, seguirnos porque así podremos publicar nuevos episodios pronto. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier idea que podéis aportar, podéis hacerlo por el Instagram de Maravico, el nombre Maravico, o en Facebook, también es Maravico, o aquí en comentarios de podcast. Os escuchamos. Gracias. Hasta luego.